La familia real británica intenta ocultar un hecho, la reina Isabel Hill puede haber fallecido. Hace menos de un mes la reina Isabel Hill permanecía una noche ingresada en el hospital para un chequeo y como visita rutinaria. Pero las dudas sobre esta información que emitió el palacio de Buckingham se disparan. Y es que la reina Isabel Hill ha vuelto a faltar a un acto oficial de nuevo por motivos de salud. Pero parece que su peor semana acaba de comenzar, y es que el próximo viernes se estrena Spencer, la película sobre Lady Di. ¿Cómo se encuentra la reina? ¿Qué le sucede? ¿Cómo le afecta el estreno de esta película? Te contamos los detalles. Un mes sin ninguna aparición pública. El domingo 14 la familia real celebraba la conmemoración del día del armisticio, homenaje al final de la I Guerra Mundial y los soldados caídos. La que iba a ser la reaparición pública de Isabel Hill, tras dos semanas de reposo por preinscripción médica, se convirtió en el centro de los susurros y preocupaciones al no ver de nuevo a la reina. El comunicado del palacio de Buckingham decía que muy a su pesar la reina había cancelado su asistencia por una lesión de espalda. Los medios ingleses aseguran que la reina ha sufrido un esguince de espalda. ¿Sería al enterarse del estreno de Spencer? Y es que el próximo viernes 19, se estrena la nueva película de Kristen Stewart sobre la vida de la que fue su nuera, Lady Di. Cada vez la reina está asistiendo a menos eventos y es que su estado de salud parece estar en un momento bastante delicado. Y es que parece que desde que le han prohibido a la reina su martín y diario Etla pobre no levanta cabeza. Al igual que en esta ocasión, también sorprendió la ausencia de la soberana en la COP26 en Glasgow, en la que se esperaba su asistencia para dar la bienvenida a diferentes líderes en la cumbre del clima. ¿Fue el príncipe Carlos el que les sustituyó en aquella y también en esta? ¿Están comenzando a aumentar la presencia pública del heredero al trono? El príncipe Carlos comienza a tener más peso en los actos públicos de la corona. Parece que involuntariamente la reina le ha hecho un regalo al heredero a la corona por su 73º cumpleaños. El príncipe Carlos está comenzando a tener más peso en los actos oficiales de la institución. Y es que poco a poco parece que se está preparando la transición de la corona británica preparando al heredero, y a los británicos, para vivir esta situación. Recientemente, el que fue marido de Lady Di, ha sustituido a su madre en varios actos oficiales, aunque con polémica incluida. Y es que el heredero suscitó la polémica en la COP26 al parar a recoger a su mujer para dirigirse a Glasgow a la cumbre del clima. En esta ocasión, el príncipe ha colocado en nombre de la reina la tradicional ofrenda floral en honor a los soldados caídos. Junto a duquesa de Cornwalles y los duques de Cambridge ha presidido en evento. Poco a poco, con estos pequeños detalles, se empieza a dar un lugar y espacio a Carlos en la corona. De esta forma cada vez tiene más protagonismo y ocupa más el papel de la reina. Isabella se ha ausentado seis veces el día del armisticio. Por primera vez en 22 años, la reina se ha ausentado el día del armisticio. Aunque, ya se ha ausentado en seis veces en otras ocasiones. Durante todos estos años ha faltado debido a viajes oficiales a Ghana, Brasil y Sudáfrica. En 1959 y 1963 no asistió debido al embarazo del príncipe Andrés y el príncipe Eduardo. Pero esta es la primera ocasión en la que falta por motivos de salud. Esperemos que poco a poco la reina se vaya recuperando, mejore su estado de salud y sigamos viéndola en tantos actos oficiales como nos tenía acostumbrados. ¡Gracias! ¡Gracias!